El día de hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y si como vieron en el título y en la miniatura de este vídeo en esta ocasión les voy a estar enseñando un truquito vale un truquito que posiblemente algunos ya se lo sepan y posiblemente algunos no y si exactamente yo les voy a estar enseñando cómo obtener carros totalmente gratis en Car Parking Multiplayer así que bueno comenzamos con el vídeo y bueno antes de seguir con el vídeo de verdad te invito a que te suscribas para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y tú seas uno de los primeros así que bueno que esperas suscríbete de verdad no te vas a arrepentir ya que este nuevo canal que está en proyecto por así decirlo pues obviamente le estamos echando muchos los kilos así que bueno de verdad amigos suscríbanse no se van a arrepentir aquí van a con aquí van a obtener mucho contenido de Car Parking Multiplayer y bueno la pregunta del millón cómo es que puedes obtener carros totalmente gratis si es algo muy fácil pero bueno aquí yo te voy a enseñar paso a paso realmente no es algo muy complicado así que bueno vamos al grano para ello nos vamos a ir al menú vale quiero aclarar lo siguiente amigos obviamente yo tengo el Car Parking hackeado ya que como ustedes bien saben yo hago contenido y creo hairbox y obviamente si no lo tuviera hackeado pues resulta ser algo muy complicado y al tenerlo hackeado pues se me facilita mucho más porque así puedo obtener cualquier carro para poder crear contenido bueno lo primero que nada amigos quiero aclarar lo siguiente vale este método o no truco porque es algo que tú lo puedes descubrir fácilmente vale esto que yo les voy a estar enseñando no funciona con todos los carros vale como ustedes bien saben hay carros que valen desde lo más mínimo que sería este que sería este que si no me equivoco vale como 20 mil 27 mil dólares luego sigue este que de igual manera pues no es como que cueste mucho verdad de igual manera pues hay carros de gama baja que son estos y luego ya empiezan a ver carros de gama media que no sé vendrían siendo como el 350z el nissan el nissan silvia o sea entonces de ahí el presupuesto obviamente va subiendo no y ya carros que son como de como el mustang si no me equivoco vale como 700 mil dólares aquí en el juego y ya si va subiendo va subiendo pues obviamente el costo de los carros va aumentando hasta un millón vale en este caso si no me equivoco el cuenisec cuesta un millón vale que es lo que quiero decir que obviamente este método no funciona con todos los carros vale obviamente yo no puedo obtener el cuenisec gratis porque sería algo inválido saben obviamente si lo tienes hackeado pues si se va a poder pero en este caso como no como este método no funciona con todos los carros únicamente funciona con los carros que yo les voy a mencionar a continuación vale el carro número 1 tú lo puedes obtener de una forma gratuita sin pagar nada vale si eres nuevo puedes obtener el carro número 1 de igual manera el carro número 2 el 3 el 4 que comúnmente es el carro en el que cuando tú inicias car park en el car parking es como de que te dan este carro te dan el carro número 5 que también lo puedes obtener de una forma gratis el número 6 el número 7 el número 8 el 9 incluso lo puedes obtener también la jeep la puedes obtener el 11 el 12 el 13 el 14 el 15 el 16 el 17 el Mazda también es un buen carro vale creo yo que si no tienes dinero aquí lo puedes comprar o lo puedes obtener de una forma gratuita sin gastar nada de igual manera puedes obtener esta este 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 también no este ya no este ya no lo puedes obtener vale del número 1 hasta el número 21 son carros que tú puedes obtener bueno y dirán ajá pero como lo obtengo como lo compro sin gastar dinero si aquí yo le doy head y lo compro no obviamente como yo lo tengo hackeado pues a mí me aparecen en 0 dólares o tengo todos los carros porque lo tengo hackeado pero si no lo tuviera así a mí me aparecería como que ah pues vale vale 200 mil este carro entonces si yo tengo los 200 mil lo va a poder comprar vale pero bueno es que aquí hay como que un pequeño truco vale como les mencioné amigos del número 1 al número 21 vale en este caso si se dan cuenta en la parte derecha de la esquina de la esquina de abajo aparece una pequeña frase que la verdad no sé inglés vale no sé inglés pero más o menos dice que si presionas el botón vas a obtener el carro totalmente gratis vale si se dan cuenta es este botoncito que está en azul y lo pongo en blanco azul blanco bueno una vez que tú le presionas este te va a cargar un vídeo vale si se dan cuenta está cargando el vídeo y esto es en pocas palabras es publicidad que como que de cierta manera el juego te genera o te da y bueno obviamente como yo en estos momentos no tengo internet pues no me va a cargar el vídeo de publicidad pero una vez que te cargue y una vez que veas el anuncio que dura más o menos como 30 segundos tú vas a poder obtener el carro totalmente gratis y bueno para ello me tuve que salir del car parking porque no me estaba cargando vale si se dan cuenta como ya me cargó por así decirlo el anuncio pero en realidad no lo vi porque no tengo internet pues ya me dieron el carro vale obviamente si yo quiero el mazda pues yo nomás le voy a dar acá y el vídeo va a cargar automáticamente vale como les menciono amigos yo en este caso como no tengo internet de cierta manera no me está cargando el vídeo pero es un vídeo de publicidad no sé puede ser un vídeo de facebook de instagram de tiktok y es como de que los primeros 10 segundos tú lo vas a observar lo vas a ver y después te va a salir del anuncio y vas a poder obtener el carro totalmente gratis pone en color azul cuando le presiono le vamos a presionar y se va a cargar un vídeo así que bueno vamos a esperar es un vídeo de 30 segundos después de los 30 segundos dice recompensa conseguida le vamos a dar a cerrar y bueno felicidades si has intentado esto ya tienes un nuevo carro bueno amigos yo creo que hasta aquí voy a finalizar este vídeo realmente pues es un método que cualquier persona veterana aquí en car parking pues lo sabe muy bien pero para quienes no pues obviamente esto es algo nuevo y no saben cómo es que se obtiene realmente este pequeño tutorial yo lo hago para aquellas personas que no lo saben o no lo sabían y después les puedo facilitar así obtener carros de una forma gratuita y bueno amigos espero y les haya encantado el vídeo yo creo que hasta aquí voy a finalizar el vídeo si te gustó pues deja tu like comenta que te pareció este vídeo y bueno no olvides suscribirte para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y bueno yo soy Ricardo Flores yo soy Richard y nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho adiós